Buenas tardes a todos, buenos días los que nos seguís desde Latinoamérica. Vamos a dar comienzo al primer taller de estas decimoséptimas jornadas internacionales GVSIG que trata sobre edición avanzada y el control de versiones en GVSIG desktop. Antes que nada, en el blog de GVSIG, voy a compartir pantalla. En el blog de GVSIG hemos indicado las instrucciones de la versión que teníais que instalar. No es la 2.5.1, que es la última versión final, ya que el control de versiones está para la nueva versión 2.6 y hay varios builds ya en desarrollo y en el blog de GVSIG os hemos pasado la información con el build a instalar y con la cartografía que teníais que descargar también. Bien, vale, entonces voy a compartir pantalla. Tenéis el chat para preguntar, lo que pasa es que tampoco, como va a quedar grabado, para que no se pare mucho durante el, al ser un taller, no es curso, miraré a ratos, pero intentaremos no parar para que haya así una continuidad. Vale, luego estará, al estar grabado, podremos, se podrá consultar en cualquier momento. Vale, entonces voy a compartir pantalla. Vale, aquí se ve. Voy a acceder primero al blog de GVSIG. Si entráis en el blog, directamente teníais, hay el último post que se ha publicado hoy, con el primer día, las ponencias que hay durante el día de hoy. Dentro del primer post, hacia abajo del todo, tenéis taller gratuito, edición avanzada y control de versiones en GVSIG Desktop. Vale, podéis acceder ahí directamente. Si seguís el vídeo cuando lo publiquemos, directamente en la web de las jornadas, podréis encontrar el enlace al post. Vale, dentro del programa encontraréis el enlace directamente al post, donde hemos incluido esa información. Vale, entonces aquí tenéis el post, taller gratuito sobre edición avanzada y un poco más abajo tenéis la versión 2.6, que aún está en desarrollo y hemos puesto ahí los enlaces de la versión portable del último build para descargar. Vale, la versión portable es un zip que se descomprime y directamente en una ruta sin espacios, importante, una ruta sin espacios ni añes ni acentos. Por lo tanto, pues yo suelo recomendar crear una carpeta GVSIG dentro de C y dejar el zip ahí dentro y darle a botón derecho, botón secundario, extraer aquí, si tenéis el 7zip con 7z y extraer aquí. Vale, botón derecho sobre el fichero zip y lo descomprimís. Vale, eso por un lado la versión portable de la 2.6. Por otro lado, está la cartografía, donde tenéis también el enlace de descarga. Este enlace, yo puse un enlace inicialmente cuando publiqué el post, que creo que fue el día 29 fue. Ayer actualicé el enlace, por lo tanto, si descargasteis la cartografía en el momento de publicar el post, tendréis posiblemente una versión anterior. Entonces, podéis descargar, si acaso, el nuevo enlace. Vale, el fichero se llama igual, el zip, pero contiene algunas capas más que vamos a utilizar durante el taller. Entonces, una vez descargado, si acudís, tenéis el fichero este zip, el de la cartografía, igual que el de la versión que tenéis que extraer aquí. Vale, tanto la versión de GVSportable como la cartografía. Dentro de la cartografía, debéis tener una carpeta, perdón, que se llama capa base, con un fichero de OpenStreetMap de la ciudad de Londres. Por otro lado, tendréis cartografía edición, una carpeta, cartografía edición, con unas ceras y una base de datos. Y por otro lado, tendréis London Clip, es un recorte de la ciudad de Londres, para la parte del control de versiones. Vale, debéis tener estas tres carpetas. Si no las tenéis, que la habíais descargado el día 29, o ayer día 30 a primera hora, por la mañana, tendréis una versión antigua. Entonces, descargáis la nueva y debéis tener estas tres carpetas. Vale, entonces, por otro lado, hemos dicho que habéis descomprimido el fichero ZIP con la portable de GVSig, de la versión 2.6, y si entráis dentro de la carpeta, tendréis una carpeta doble, tendréis en Windows, tendréis un GVSigDesktop.exe, GVSig-Desktop.exe, con ese ya podéis abrirlo. Y los que estéis en Linux, tendréis un fichero GVSig.sh. Vale, vais a abrir GVSig directamente con los de Windows, dentro de la carpeta de la versión portable, tendréis un fichero GVSig-Desktop.exe. Si no tenéis que se muestre las extensiones, el .exe no lo veis, habrá un fichero que sea de tipo aplicación, pues ese será, vale, doble clic y arrancáis GVSig. Vale, y los que estéis en Linux, con el .sh, con este, podéis abrirlo. Vale, por lo tanto, yo voy a abrir también, lo voy a abrir desde consola, en Linux, y vamos a empezar con el taller. Vale, la primera parte que vamos a ver, os comento también, los que vayáis a seguir el vídeo una vez publicado, en YouTube, en el canal de YouTube de GVSig, si tenéis dudas sobre el manejo, lo que podéis hacer es utilizar las listas de usuarios del proyecto. Vale, os digo dónde está, en el blog de GVSig, si buscáis dentro del blog de GVSig, si buscáis aquí la palabra error, dentro del buscador, hay un, aquí está abriendo GVSig, hay un post que dice qué hacer cuando sale un error en GVSig. Vale, ese post, ahí explicamos un poco, pues si sale un error, o hay consultas, hay una primera parte, de lo que se debe de enviar a la lista de usuarios, y una segunda parte donde cómo registrarse en la lista de usuarios. Vale, pues ahí tenéis esa información de cómo podéis registraros en la lista de usuarios y enviar las dudas, para los que vayáis a ver el taller este, grabado ya, desde el canal de YouTube de GVSig. Vale, por lo tanto, se ha abierto GVSig desktop, tenemos aquí la versión 2.6 abierta, el sistema de referencia es 43.26, el que tenemos por defecto, porque es una versión nueva, por lo tanto, no hemos cambiado aún las preferencias con el sistema de referencia. Vale, y lo que vamos a hacer es dividir el taller en dos partes. Una primera parte, donde vamos a ver las nuevas herramientas de edición avanzada, que se han incluido algunas de ellas, porque si no, no tendríamos tiempo a ver todo. Unas primeras herramientas, las más importantes, que se han incluido en, de edición avanzada, en GVSig. Vale, entonces, vais a ir a añadir capa. Vale, el cuarto botón, una vez tenéis GVSig abierto, vale, espero un poco que abráis, porque en Windows a veces va, tarda un poquito más. Vale, esperamos a que os abra GVSig. Y nos vamos a menú, vista añadir capa, o también desde el menú, desde el botón añadir capa, el cuarto que veis, que es añadir capa. Le damos a añadir. Y dentro del menú archivo, de la pestaña archivo, vamos a ir a la derecha a añadir. Que vamos a añadir una capa, un fichero shape. Vale, para empezar, un fichero shape. Os vais a la carpeta del curso, el zip que habéis descomprimido del taller de las jornadas. Tenéis la carpeta cartografía taller. Y tenéis la carpeta cartografía edición. Vale, ahí tenéis un fichero shape. Aceras recorte punto shp. Y es el que vamos a cargar. Aquí. Le dais a aceptar. Y aquí nos dice, su sistema de referencia, es 25830. Va a reproyectar al vuelo, porque está en nuestra vista, en 4326, en geográficas, en WS 84. Por lo tanto, como esto no podemos hacerlo, porque no podríamos editar la capa, le está reproyectada al vuelo, vamos a pinchar en CRS vista, aquí a la derecha, el botón de CRS vista. Y con eso ya nos reconoce que nos va a pasar la vista al sistema de la capa. Por lo tanto, aceptamos. Ya tenemos la vista en 25830, la capa en 25830. Por lo tanto, ahora esa capa sí que podríamos editarla. Vale. Y vamos a ir de nuevo al botón de añadir capa. El cuarto botón, de nuevo, añadir capa, otra vez. Vale. Pero en vez de por archivo, lo que vamos a hacer es ir a la pestaña base de datos. Vale. Pestaña base de datos. Y aquí no tenemos el desplegable, no hemos creado aún ninguna conexión. Pero vamos a agregar una nueva conexión con el botón de aquí azul de la derecha. El botón este azul de la derecha. Entráis en el botón de aquí a la derecha del desplegable. Nombre de la conexión. Pues por ejemplo, ponemos H2 guión bajo señales. Yo suelo recomendar evitar espacios acentos ñ pues ponemos con NY por ejemplo señales H2 guión bajo señales. Vale. Es la conexión a las señales que vamos a cargar, señalización horizontal de una zona de aquí. Conector. Vamos a seleccionar H2 espacial. H2 H2 espacial. Que es la base de datos que tenemos en la carpeta que os he pasado. Pincháis en los puntos suspensivos de fichero. A la derecha puntos suspensivos sobre fichero y vais a la carpeta del curso, del taller. Carpeta cartografía y carpeta cartografía edición. Vale. Carpeta cartografía edición dentro del curso que habéis descomprimido. Y hay un fichero MVDB que veis ahí. Eso es un fichero de H2, una base de datos H2 que es un tipo de base de datos espacial que tenemos en local. Vale. Seleccionáis el que es dbpracticas guión bajo def punto mv punto db y le dais a abrir. Y aceptamos. Vale. Le dais a aceptar y vemos aquí que tenemos varias tablas. Geometrías. Hay una de líneas y una de polígonos. Líneas y polígonos. Esas dos son las que vais a marcar. El check sobre líneas y sobre polígonos. Vale. Le dais os dice que el sistema de referencia es 25830 es el mismo que la vista. Por lo tanto aceptamos y veis aquí que se ha agregado esa capa H2 de si abrimos el el más del grupo dbpracticas tenemos una capa de líneas y una capa de polígonos. Como veis en líneas no hay ninguna y en polígonos hay varias que es toda la señalización horizontal que veis aquí. Vale. veis la señalización horizontal. Vale. Pues vamos a empezar con con un paso de cebra vamos a copiarlo al cruce de aquí de la derecha. Vale. Vamos a poner la capa de polígonos en edición y el paso de cebra que tenéis dentro del cruce este que tenéis aquí vale. El cruce este que tenéis aquí vamos a seleccionar las los polígonos completos que de esta parte de aquí del cruce vale. Este no que está recortado sino que estos cuatro los seleccionamos vale. Pero antes vamos a poner la capa en edición capa de polígonos botón derecho sobre la capa polígonos comenzar edición y ahora sí con la herramienta de selección por rectángulo seleccionamos solo los cuatro que están completos vale. Seleccionamos los cuatro polígonos del paso de cebra que están completos. Os vais a crear la herramienta de duplicar geometría vale. Está la de rotar pues a la izquierda está mover y a la derecha está duplicar geometría es el copiar vale. Duplicar geometría pinchamos por aquí mismo por el paso de cebra y nos alejamos y vais a ir al paso de cebra de aquí de la otra calle vale. De la calle paralela hacia el oeste mismo y vamos a ir hasta aquí vale. Y además lo que vamos a hacer es copiarlo de forma que se superponga con la cera vale. Por ejemplo aquí donde lo voy a poner yo ahora vale. Se superponga con la cera ahí vale. Y luego yo podría poner otros aquí pero si lo pongo a mano no tendría la misma distancia que los el resto de pastillas que estoy copiando vale. Pues le doy a escape vale. porque si no tendría un un error ahí de entre las dos separaciones estas. Vale. Tenemos ya estas cuatro superponiéndose con la cera que aquí es lo que vamos a ver una de las herramientas nuevas que se ha incluido vale. Pero nos falta eh otras cuatro o sea nos falta más copiar más hacia aquí hacia la izquierda vale. Lo que vamos a hacer para ir más rápidos eh imaginaros que tenemos el resto de pastillas también esas tres la copiamos desde este punto hasta este punto vale. Las tendríamos aquí esas tres pero para ir más rápido eh lo que vamos a hacer ya directamente es trabajar sobre estas cuatro vale. Vamos a hacer tenemos aquí la cera de la capa de aceras y lo que queremos hacer es que recortar las dos pastillas estas estas dos no hace falta porque no porque están fuera estas dos yo quiero recortarlas pero no quiero recortarlas esta sería la pintura vial pero yo no quiero recortarlas tal cual con la cera yo quiero dejar 25 centímetros de separación y que en los 25 centímetros ya empiece la pintura vale. Pues ¿cómo podemos hacer eso? Pues hay una forma muy sencilla para ello se ha incluido una nueva herramienta que es recortar polígono por objeto ¿vale? Teníamos esto para líneas pero no para polígonos ¿vale? Si no si no la tuviésemos porque esa es reciente de ahora la forma de hacerlo hubiese sido hacer un área de influencia con geoproceso con la nueva capa luego hacer una diferencia y luego las geometrías resultantes de la capa resultante pegarlas a mi capa de polígonos de aquí ¿vale? Lleva más trabajo entonces lo que se ha hecho ahora ha sido una herramienta nueva que es recortar polígonos por un objeto ¿vale? que va a ser respecto a estos polígonos respecto a la acera pero no respecto a la acera sino 25 centímetros más de 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 buffer de área de influencia ¿vale? Pues lo que vamos a hacer primero es traernos poner la capa aceras activa la ponéis activa la de aceras seleccionáis con la herramienta de selección con la de selección simple seleccionáis la acera ¿vale? la que la ponéis en amarillo y os vais a copiar elementos seleccionados al portapapeles ¿vale? veis una carpeta que hay aquí donde está la escoba de seleccionar a la derecha tenéis copiar elementos seleccionados al portapapeles también está en el menú capa ¿vale? capa creo que es en en capa modificar copiar elementos seleccionados al portapapeles ¿vale? pincháis sobre él y nos dice voy a copiar una geometría ¿vale? la acera aceptamos y ahora nos vamos a polígonos nos vamos a la capa de polígonos y tenemos una nueva un nuevo botón a la derecha que es pegar desde el portapapeles ¿vale? y aquí va a ser la primera novedad la primera nueva herramienta que hemos hecho esta existía ¿vale? la de pegar elementos desde el portapapeles ya existía pero vamos a pinchar sobre él la diferencia es que antes directamente la pegaba en el mismo sitio que que teníamos nosotros la la geometría original y ahora nosotros podemos pinchar donde queremos pegarla ¿vale? pues me viene bien por ejemplo si yo tengo una plantilla con señales todas estas la señalización horizontal tengo una plantilla que están en otra zona de aquí separada de la ciudad yo me la puedo copiar de la plantilla y pegar y pegarla directamente sobre el cruce que yo quiero pegarla ¿vale? pues eso antes la pegaba en sus coordenadas originales y tenía que yo que traérmelas de la otra zona y ahora directamente me deja donde pegar pero si yo quiero pegarlas en sus coordenadas originales simplemente le doy al intro ¿vale? con el intro ya la ha pegado veis ahí que está en el mismo color que las señales ya me ha pegado la cera tengo también otra novedad tenemos otra novedad que es el pegado múltiple yo podría seguir pegando ¿vale? si yo pincho 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 pues podría seguir pegando en otro sitio como ya no quiero pegar más le damos a escape ¿vale? ya tenemos la cera y tenemos las pastillas ¿vale? pegadas vamos a hacer una cosa que es darle un poco de transparencia a la capa de polígonos ¿vale? tenemos de un color abrís el más de la capa polígonos abrís el más y le dais doble clic al cuadradito doble clic y le damos en el color de relleno que está en mi caso lo tengo granate vosotros igual lo tenéis en verde en azul le dais lo que pone el 100% del relleno lo bajáis un poco al 70 60 más o menos ¿vale? aceptamos bajáis el color del relleno en transparencia y me sirve para visualizar que tengo ahí un elemento y aquí tengo otro elemento ¿vale? me sirve para visualizar los elementos que se superponen ¿vale? gracias a la transparencia vale pues lo que yo quiero es de la acera he dicho yo no quiero recortar las pastillas por la misma acera he dicho que yo quiero recortar a 25 centímetros de la acera ¿vale? pues yo quiero que ese polígono se amplíe 25 centímetros y hacer el recorte después antes yo tenía que hacer un área de influencia ahora se ha incluido la herramienta de paralela ¿vale? esta vais a seleccionar la acera ¿vale? seleccionáis la acera que realmente ya está en nuestra capa polígonos seleccionáis la acera y tenéis la herramienta esta de geometría paralela ¿vale? antes esa geometría paralela funciona si estamos en capa de líneas nos hace una paralela de la línea a la distancia que le marquemos y si tenemos un polígono nos hace un área de influencia de un polígono más grande o más pequeño a la distancia que le indiquemos ¿vale? pues yo lo que voy a hacer es paralela de ese lígono de acera a 25 centímetros ¿vale? pues geometría paralela también está en el menú capa modificar ¿vale? geometría paralela sobre el polígono este y veis ahí que va desplazándose y además me indica ahí la distancia que yo quiero hacer un área de influencia esa paralela ¿vale? como sabemos que queremos a 0.25 25 centímetros más grande para luego ahí sí recortar las pastillas con ese área de influencia pues me voy aquí abajo donde pone distancia y le pongo 0.25 ¿vale? abajo en distancia 0.25 y le doy al intro y ahora me dice derecha a izquierda yo puedo hacia afuera o hacia adentro ¿vale? antes teníamos solo derecha a izquierda no podíamos pinchar con el ratón esa es otra mejora que se ha hecho también aquí yo ahora puedo decirle pincho aquí o pincho aquí ¿vale? si antes no sabía cuál era la derecha o la izquierda porque eso es el sentido de digitalización y nunca se puede saber si no sabemos cuáles son los vértices el orden de los vértices pues ahora directamente que lo quiero hacia afuera pincho fuera ¿vale? pincho aquí fuera y ahora me pregunta desea mantener desea borrar las geometrías originales o sea la cera esa ¿quieres borrarla o no quieres borrarla? como la cera está en mi capa polígonos que no está en mi capa ceras que realmente yo no quiero trabajar o sea yo esa cera ha sido solo para para orientación para hacer esos 25 centímetros la de acera sigue estando en su sitio ¿vale? pues le voy a decir que sí que elimine la original ¿vale? esta de aquí que está en amarillo que la elimine porque yo quiero solo la grande la de 25 centímetros más pues me dice abajo la S le pincho la S es que eliminar geometrías originales le digo S y ahí tenemos ahora puedo seguir haciendo más paralelas pero como no quiero le digo escape ¿vale? y como veis aquí tengo voy a quitar la voy a ocultar la capa de aceras para que veáis que si y pongo la oculto y pongo otra vez la de la de polígonos para que veáis que solo tengo ya la cera ampliada ¿vale? la otra cera de la capa de aceras es más pequeña ¿vale? y yo en mi capa polígonos yo ya tengo la cera ampliada por lo tanto eso es lo que yo ya necesito para hacer el recorte ¿vale? pues vamos a ver ahora entonces esa nueva otra nueva herramienta llevamos ya tres hemos visto tres o cuatro algunas han sido mejoras y otras han sido nuevas herramientas ¿vale? pues con la herramienta de selección voy a seleccionar las dos pastillas con la tecla control las dos pastillas que quiero recortar esta tercera ya no me hace falta porque ya no no se superpone ¿vale? si vosotros cuando la habéis pegado esta tercera os está tocando el área de influencia esta ahí pues también la seleccionáis ¿vale? pues ahora sí vamos a seleccionar la nueva herramienta ¿vale? yo selecciono las herramientas que quiero recortar y hay una nueva herramienta que se llama recortar polígono por un objeto recortar polígonos por un objeto es como un tiene un pentágono ahí una especie de pentágono ¿vale? pincháis sobre ella recortar polígonos por un objeto sobre ¿qué objeto? me dice abajo geometría con la que quiero recortar ¿cómo quiero recortar yo esas barras? pues con la cera que acabo de ampliar pues pincho sobre la cera ¿vale? pincho sobre cualquier parte de la cera de ahí y ahora veis que tengo o aquí o aquí tengo los dos sitios para pinchar o dentro o fuera me dice abajo punto de recorte ¿vale? aquí en el punto de recorte aquí sí que lo que haríamos sería pinchar donde queremos mantener ¿vale? ¿qué parte queremos mantener? ¿esa? no porque esa está debajo de la cera yo no quiero ahí la pintura quiero la parte de fuera pues pincho fuera ¿vale? pincho fuera y ya tenemos veis ahí que ya no tenemos las pastillas por debajo ¿vale? veis solo tenemos recortadas por ahí ¿vale? ¿qué me queda ahora? pues borrar la cera esta que esa ha sido una que me he traído yo de la capa de la cera simplemente para hacer el recorte este pues la selecciono solo la cera y le doy a suprimir ¿vale? y ahora sí que visualizo la capa ceras y ya tenemos el recorte a 25 centímetros de las pastillas del paso de cebra ¿vale? hemos visto ahí varias herramientas nuevas el polígono el área el paralela sobre polígonos porque sobre líneas ya existía el recorte de un polígono por otro que hemos visto ahí y luego mejoras como el copiar del portapapeles sobre un punto de pinchar varias cosas nuevas también hemos visto ¿vale? pues esa sería ahí hemos visto varias varias herramientas ¿vale? luego otras herramientas que que tenemos por ejemplo imaginaros que yo quiero hacer terminamos la edición de la capa polígonos botón derecho terminar edición ¿vale? sobre la capa polígonos botón derecho terminar edición y guardamos ¿vale? y ahora por ejemplo yo tengo la capa de líneas voy a ver el chat de todas formas vale eso vamos vamos bien vuelvo a GVSIG tenemos la capa de polígonos de la acera y tenemos la capa de polígonos de la señalización urbana y tenemos la de líneas también imaginaros que queremos hacer una línea paralela desde la línea desde el borde de la acera queremos hacer la línea discontinua o continua que viene para no aparcar ¿vale? la línea por ejemplo que esté pues con un la línea es de 15 y si tengo tiene que estar con 25 de hueco pues 25 más 7 y medio que es la mitad de 15 pues a 32 y medio de esta línea quiero yo dibujar una línea en la capa de líneas para luego ya darle una simbología por para convertirlo a polígono ¿vale? pues por ejemplo quiero hacer una paralela de este de esta arista ¿cómo podríamos hacer? pues en la capa de líneas me podría dibujar una sobre pinchando aquí aquí y aquí y hacer una paralela con la herramienta paralelas pero puedo tener errores porque yo vale ahí parece que hay un vértice aquí otro aquí y otro al final pero si esto no es línea recta o es tenemos muchos vértices ¿cómo puedo yo hacer una paralela dibujar esta línea cuando yo aquí tengo una cera que es un polígono? pues otra mejora que se ha hecho es que si yo me copio una geometría de polígono de una capa de polígonos y la pego como hemos hecho antes con el polígono de la cera pero la pego en una capa de líneas me crea el borde de la de lo que es la geometría el polígono ese ¿vale? vamos a hacerlo entonces polígonos capa de polígonos la ponemos activa y la ponemos perdón aceras capa de aceras y seleccionamos la cera de aquí ¿vale? seleccionamos la cera de aquí y le damos a copiar elementos al portapapeles igual que antes el botón que hay a la derecha de la escoba copiar elementos seleccionados al portapapeles lo pinchamos va a copiar uno correcto y aceptamos ¿vale? y ahora en vez de pegar en polígonos como hemos hecho antes vamos a pegarla en la capa de líneas ¿vale? pues las líneas botón derecho comenzar edición sobre la capa de líneas botón derecho comenzar edición y vamos a hacer igual que antes pegar desde el portapapeles ¿vale? el mismo botón que antes el que está al lado de la también tiene una carpeta pegar desde el portapapeles pinchamos y abajo nos dice ubicación que puedo pinchar en un punto donde yo quiero pero si le doy al intro lo que me va a hacer es pegarla en su en su sitio original ¿vale? pues le doy al intro y ahora como no quiero pegar más pues le doy a escape ¿vale? le he dado al intro y luego le he dado a escape y tenemos aquí que no se distingue muy bien vamos a darle una simbología más más llamativa la capa de líneas tenéis ahí una el dibujo de una línea le dais doble clic sobre la línea el dibujo de la línea doble clic y ampliáis o le ponéis otro color si tenéis un color muy que no se ve mucho le podéis cambiar el color a un rojo por ejemplo y tamaño pues el ancho le subís a 4 por ejemplo ahí ¿vale? ahí tenemos ¿veis? ya tenemos en la capa de líneas una línea cuando lo que teníamos antes era un polígono ¿vale? y ahora sí podemos utilizar la paralela de esta capa perdón de esta de esta geometría que ya es una línea paralela a habíamos dicho 25 más 7 y medio habíamos dicho 32 y medio ¿vale? que es lo que queremos para que sea el eje de la línea discontinua o continua que queremos ¿vale? pues seleccionáis la geometría esta nueva o bien con seleccionar por rectángulo o bien por seleccionar con selección simple la seleccionáis y volvemos a pinchar sobre herramienta geometría paralela perdón geometría paralela ¿vale? la misma herramienta de geometrías paralelas que son las dos que forman una como un zig zag ahí y ahora veis igual que antes puedo poner la mano o puedo decirle abajo distancia hemos dicho a 32.5 32.5 porque quería 25 menos los 7 más los 7 digamos del ancho del semi ancho de la línea derecha izquierda pues como no sé como no sé perdón 32.5 no eso le he dicho le doy escape 32.5 son metros ¿vale? sería 0.32 0.325 ¿vale? vuelvo a hacerlo selecciono la geometría otra vez paralela distancia 0.325 0.325 y ahora sí ya lo tengo a 32 centímetros y medio ¿hacia dónde? pincho hacia afuera porque yo la quiero hacia afuera pincho hacia afuera me dice ¿quiere borrar la geometría original? o sea la línea esta que va por aquí o no le digo que sí porque yo quiero le pincho la S y le doy al intro y como ya no quiero más paralelas le doy a escape ¿vale? con eso ya tenemos esa línea a 32 centímetros y medio ¿vale? esa es la que me serviría después para hacer ya la línea continua con una simbología más ancha de los 15 centímetros de ancho en total pues ya podría jugar con eso ¿vale? solo me quedaría recortar esa línea por el vértice este de aquí y por el vértice de la de la otra calle ¿vale? pues esas ya son herramientas que ya existían ¿vale? no voy a entrar ahora con esa sería el partir geometría ¿con qué quiero partir? con la herramienta de línea y le digo pues desde ese vértice hasta el otro vértice y borraría todo el polígono toda la parte exterior y me quedaría solo esa ¿vale? no voy a entrar en detalle porque quiero entrar con la parte de control de versiones ¿vale? simplemente quería que vieseis un poco las nuevas herramientas algunas de las nuevas herramientas de esta versión 2.6 porque ha habido otras mejoras como elipses en función de varias opciones insertar arco en función de tres puntos de según centro según tres puntos etcétera varias herramientas pero quería un poco las más llamativas ¿vale? terminamos entonces edición botón derecho sobre la capa línea es terminar edición y guardamos ¿vale? ya tenemos hemos visto un poco las herramientas más importantes de lo que sería la nueva versión de GeoExigen en cuanto a edición ¿vale? pero ahora vamos a entrar ya en el control de versiones si esta mañana ha habido una presentación lo que pasa es que sí que se ha visto la parte principal ha quedado el vídeo pendiente ¿vale? se ha cortado por tema de internet se ha quedado el vídeo pendiente lo que voy a hacer como tenemos que subir los vídeos de las jornadas voy a grabar la presentación esa de nuevo incluyendo el vídeo y como tenemos que subirlos subiría el vídeo la grabación ya corregida ¿vale? entonces os comento el control de versiones nos permite guardar históricos de lo que nosotros vamos editando ¿vale? nosotros por poner un ejemplo con esta cartografía de la señalización horizontal yo voy haciendo un ayuntamiento tiene un servidor en ese servidor tiene en ese repositorio tiene la cartografía con todas las señales como veis aquí y hay varios usuarios que se van conectando se conectan descargan la cartografía a su disco como una copia local editan y luego pueden subir los cambios que han hecho por ejemplo que han hecho estas tres geometrías que están aquí la flecha la otra flecha y la bicicleta que el carril bici se ha puesto por el lado de la calle pues desplazan esas tres geometrías a este lado y suben los cambios al servidor entonces el resto de usuarios cuando se actualizan ya les aparece las tres geometrías en el lateral ¿vale? y luego ya empiezan ellos a editar ¿vale? pues ese sería un poco un resumen entonces lo que hace el control de versiones es nosotros nos conectamos al repositorio creamos una copia local con la cartografía que hay en el repositorio editamos lo que queramos cuatro o cinco geometrías veinte todo lo que queramos y subimos esos cambios que si una de esas cinco geometrías tres las borramos y dos las modificamos cortarlas o desplazarlas pues esos seis, siete, ocho cambios que hemos hecho pues los subiríamos al repositorio ¿vale? pues es lo que vamos a hacer ahora ¿vale? entonces para ello vamos a crear una nueva vista que en este caso ya va a ser en cuarenta y tres veintiséis os vais a ir a mostrar gestor de proyecto mostrar gestor de proyecto y en menú mostrar gestor de proyecto y en vista vais a ir a nuevo ¿vale? vista y le dais a nuevo y vais a entrar en propiedades aquí a la derecha en la seleccionando esta sin título uno vais a entrar en propiedades propiedades para cambiarle el título por ejemplo le vamos a poner usuario uno ¿vale? usuario uno va a ser el título y el sistema de referencia cuarenta y tres veintiséis ¿correcto? aceptamos ¿vale? ya tenemos la vista que se llama usuario uno y ahora vamos a empezar a insertar la cartografía bueno vamos a hacer a preparar toda la parte del control de versiones ¿vale? antes que nada vamos a añadir una capa raster de fondo ¿vale? vais a añadir capa añadir capa el cuarto botón igual que antes y en archivo añadir la pestaña archivo y en añadir vais a subir un nivel y donde pone capa base la carpeta capa base la carpeta capa base tenéis una imagen TIFF que se llama OSM London 1 eso es un un recorte de OpenStreetMap de Londres aceptáis le dais a normal porque es una imagen muy pequeña le dais a normal veis está en el mismo sistema que la vista y aceptamos ¿vale? aquí simplemente he hecho un recorte para que pudiésemos dibujar ahora editar sobre algo vale y ahora tenemos voy a ver si habéis preguntado algo de momento va bien ahora en la carpeta del taller donde tenemos la cartografía dentro del London Clip tenemos una carpeta recorte ¿vale? y aquí tenemos una capa H2 ¿vale? igual que una base de datos en H2 igual que hemos hecho con la otra que habíamos hecho de la señalización horizontal pero en vez de cargarla como añadir capa que hemos hecho antes en base de datos y la teníamos en local y la editamos vamos a cargarla con el control de versiones ¿vale? entonces en vez de cargarla como capa vamos a añadirla como si fuese un repositorio ¿vale? como si fuese un repositorio ¿vale? por lo tanto vamos a GVSIG y lo primero que tenemos que hacer es añadir ir al menú herramientas VCSGIS herramientas VCSGIS y aquí es donde tenemos todo lo relacionado con el control de versiones tanto de administración como de usuario ¿vale? y entramos en inicializar copia de trabajo ¿vale? herramientas VCSGIS inicializar copia de trabajo y aquí lo que vamos a hacer es conectar al repositorio ¿vale? estamos replicando un repositorio como si estuviese podría estar remoto que es como trabajaría por ejemplo un ayuntamiento lo tendría en una URL lo tendría en Oracle o en PostGIS y lo tendríamos por URL conectaríamos igual que conectan todos los usuarios del ayuntamiento nosotros nosotros vamos a replicar en vez de conectarnos a la web a la a nube vamos a hacer una conexión con el H2 que os he pasado ¿vale? como si fuese remoto ¿vale? pues entráis en servidor de base de datos lo marcáis y entráis en el botón azul que hay a la derecha en el botón azul que hay a la derecha de conexión pincháis ahí y vamos a llamarle a la conexión repositorio 1 ¿vale? este sería el repositorio al que estamos conectando sería un repositorio 1 ¿vale? que sería el que contiene toda la cartografía conector H2 espacial igual que antes el H2 fichero entráis en fichero en los puntos suspensivos y entráis en la carpeta del curso cartografía taller London clip y recorte ¿vale? en la carpeta del taller y en la cartografía London clip recorte y en la carpeta recorte tenemos un London clip repo punto mv punto db ¿vale? mvdb lo seleccionáis aparece aquí abajo y le vais a borrar el punto mv punto db lo vais a borrar ¿vale? porque hay un problemillo ahora con la extensión simplemente dejamos lo que es el nombre del repositorio del H2 acabado en repo el punto mv punto db la extensión la borramos y le damos a abrir y aceptar abrir y aceptar ¿vale? ya tenemos configurado el repositorio donde vamos a conectar y luego subiremos los cambios que hayamos hecho ahí ¿vale? y luego por otro lado tenemos la base de datos personal que es la copia de trabajo en la segunda parte copia de trabajo vamos a seleccionar donde queremos guardar nuestra copia de trabajo ¿vale? lo que va a ser es como si tuviésemos un fichero en local que es donde vamos a editar y los cambios los subiremos al repositorio repositorio 1 que hemos creado ¿vale? pues pincháis donde pone fichero aquí en la copia de trabajo VCSGIS en fichero a la derecha entráis en la carpeta y os vais a la carpeta del taller cartografía y aquí donde está capa base cartografía edición ahí vamos a crear una nueva carpeta crear nueva carpeta o si queréis o la creamos o se puede directamente aquí ¿vale? es donde vamos a crear esa copia de trabajo ¿vale? se puede crear la carpeta aquí crear carpeta y le llamamos copias guión bajo trabajo por ejemplo ¿vale? copias guión bajo trabajo y ahí es donde vamos a dejar todas las copias de trabajo que vamos a crear ¿vale? copias guión bajo trabajo y el nombre que le vamos a dar al archivo aquí abajo el nombre de la copia de trabajo va a ser repositorio 1 guión por ejemplo ct1 ct de copia ct de copia de trabajo 1 ¿vale? porque está asociada al repositorio 1 ¿vale? es nuestra copia de trabajo 1 del repositorio 1 que es el que estamos conectando ¿vale? pues ahí es recomendable utilizar esta nomenclatura para no liarnos le damos a abrir ¿vale? ya tenemos el repositorio y la copia de trabajo pues le damos a inicializar copia de trabajo ¿vale? estamos creando simplemente nuestra copia de trabajo ¿vale? le estamos diciendo donde conectamos al repositorio y donde la guardamos ¿vale? ahora solo nos queda conectar al modelo de datos ¿vale? podemos en cada copia en cada repositorio podemos tener distintos o sea en cada copia de trabajo podemos tener distintos modelos de datos por ejemplo un ayuntamiento que tenga uno para señalización urbana otro para parques y jardines otro para inventario de farolas ¿vale? pueden tener así o inventario simplemente y ahí que tengan farolas papeleras ¿vale? pues pueden tener varios modelos de datos donde digamos que ese modelo de datos es un conjunto es un conjunto de tablas que están enlazadas entre sí por ejemplo para la capa de señalización urbana que habéis visto antes horizontal podemos tener para las líneas si son discontinuas continuas continua discontinua pues todo eso eso lo podemos tener en un desplegable pues esos valores del desplegable de discontinuidad podrían estar en una tabla separada de nuestro modelo de datos ¿vale? por ejemplo para las señales verticales podríamos tener una tabla con todas las señales peligro desprendimientos prohibido 40 prohibido más de 50 todas y cuando estamos editando las señales que conecte a esa tabla y mostrar todas las señales para nosotros seleccionar cuál es la que queremos ¿vale? pues ese modelo de datos digamos que es el conjunto de datos de tablas que incluye esa digamos lo que estamos con lo que estamos trabajando ¿vale? pues vamos a conectar al modelo de datos herramientas menú herramientas VCSGIS y por aquí abajo conectar al modelo de datos ¿vale? herramientas VCSGIS conectar al modelo de datos seleccionamos nuestra copia de trabajo repositorio 1 copia de trabajo 1 modelo de datos es el que os he dicho que podría ser señalización urbana podría ser inventario parques y jardines aquí solo tenemos uno ¿vale? el repositorio solo tiene un modelo de datos ¿vale? pues lo seleccionamos London Base Cartography y le damos conectar al modelo de datos esto que estamos haciendo ahora si imaginaros que la de señalización urbana de toda una ciudad eso puede tardar igual el primer día igual media hora una hora podría llegar a tardar ¿vale? nosotros aquí es un pequeño recorte ahora veréis esto está tardando unos segundos podría llegar a tardar bastante ¿vale? pero eso solo es el primer día el segundo día que trabajamos si conectamos al modelo de datos ya solo se descarga los cambios que ha hecho el resto de compañeros desde la anterior vez hasta ahora por lo tanto serán milisegundos ¿vale? eso podría será muy poco el primer día sí que tarda mal veis que aquí está tardando un poquito ¿vale? y eso pasaría si tenemos toda una ciudad pero solo el primer día una solución a esto es que todas las noches por ejemplo se cree una copia de trabajo automática de todo lo que hay en el repositorio entonces el usuario en vez de hacer lo que estamos haciendo se descargaría desde el VCSG se descargaría la copia de trabajo directamente al final es descargar un fichero y descomprimir un zip ¿vale? eso se ha hecho nuevo desde este último build o el anterior ¿vale? pues ya se ha conectado cerramos ¿vale? ya se ha conectado al modelo de datos pues cerramos y ya tenemos de momento conectado al modelo de datos vamos a añadir las capas ahora las tablas ¿vale? la información geográfica ¿vale? pues vais a ir al cuarto botón que hay añadir capa el cuarto botón que tenéis el de siempre añadir capa y ahora hay una nueva pestaña VCSGIS una nueva pestaña que nos permite seleccionar la copia de trabajo pues la repositorio 1 CT1 es la que hemos creado ¿vale? estamos añadiendo capas desde el desde VCSGIS desde el control de versiones ¿vale? no como archivo como hemos hecho con la cortofoto esta ¿vale? pues vais a marcar todas el check de la primera el London Base Cartography lo marcáis y así se se cargarán todas las capas que hay dentro todas las tablas bodies water building outlines ¿vale? todas son 4326 por lo tanto están en el sistema de la vista ¿vale? pues vamos no vamos a tener ningún problema y le dais a aceptar ¿vale? nos saca esta ventanita por cada capa ¿vale? por cada capa nos está sacando puntos de interés es esta vamos a darle a cancelar y os explico a cancelar a todas lo que nos dice esa es la escala de visualización ¿vale? por poner un ejemplo la señalización urbana a nivel de toda la ciudad no tiene sentido que me cargue a uno 10.000 15.000 o 20.000 porque yo no la no la distingo ¿vale? a estos zooms lejanos no tiene sentido ver la señalización horizontal ¿vale? que a partir de cierta escala que ya me cargue la capa pues esa es la escala de visualización que que le hemos indicado ¿vale? y si os alejáis ahí un poco veis que tenemos ahí varias capas del río puntos de interés edificios cuerpos de agua ¿vale? hay varios hay usos del suelo ¿vale? lo que vais a hacer es sobre la capa de OSM London 1 la imagen que la tenéis activa de antes botón derecho sobre ella zuma la capa ¿vale? sobre la de London la de OSM OpenStreetMap botón derecho zuma la capa y ocultáis todo el grupo de London Base Cartography ¿vale? vamos a trabajar por partes ¿vale? tenemos ya vais a cargar primero la de roads and paths la de caminos ¿vale? ponéis solo visible caminos la de roads carreteras y caminos y la de OpenStreetMap de London la de lo que es la la ortofoto bueno la ortofoto no es la imagen de OpenStreetMap por debajo ¿vale? ponemos estas dos y además como según el color que os haya puesto voy a cambiarle la simbología ¿vale? le voy a pinchar doble clic sobre abrir el más de la capa y como el azul ese no se distingue voy a pinchar doble clic sobre la línea le voy a poner un rojo y le voy a incrementar un par de puntos el ancho a tres ¿vale? ahora sí ya se ve la la cartografía y ahora nos vamos a ir a esta zona de aquí por ejemplo esta zona del parque a la derecha del parque este nos vamos que ahí faltan calles pues voy a ir aquí y vamos a editar esta capa de aquí estas geometrías de aquí ¿vale? la T veis que está mal pues vamos a editarla comenzar edición sobre la capa de roads and paths botón derecho comenzar edición ¿vale? y me alejo me acerco con la rueda me acerco vengo a la zona esta herramienta de selección de geometría voy a seleccionar esta de aquí ¿vale? y vemos que hace una forma de L y luego la otra pues esta de aquí voy a ¿vale? la una de las dos y le damos a la herramienta de editar vértice que es esta que hay al lado de la matriz esta de aquí editar vértice son una flecha con tres puntitos ahí pinchamos sobre ella y veis aquí ya tenemos que vamos a desplazar este clic y lo muevo ahí y este también y lo muevo al cruce ¿vale? vamos a ponerlo en en su sitio ¿vale? y pincho la otra lo mismo editar vértices y el vértice de la derecha lo paso al cruce veis que tenemos si tengo el cursor este rosa y si me acerco al punto de ahí tengo punto final el snapping tengo punto final ¿cómo puedo ver esa información? con el penúltimo botón que he tenido en la barra de herramientas quick snapping tool con ese veis que tengo el de punto final ¿vale? pues y el otro también lo desplazo hasta ahí ¿vale? ya hemos hecho dos modificaciones y ahora vamos a crear una nueva geometría ¿vale? el insertar polilínea ¿vale? el que tenéis aquí a la derecha de la elipse insertar polilínea y vamos a hacer aquí podríamos poner el punto cercano porque veis que no se ve ¿vale? podríamos poner el punto cercano el snapping pues como en esta si queréis podéis hacer el quick snapping tool el botón el penúltimo y el de punto más cercano es el segundo que hay debajo del punto final ¿vale? de hecho yo lo que suelo hacer es me dejo esta ventanita aquí abierta y así voy intercambiando los snapings ¿vale? pues aquí punto más cercano y ahora sí veis que me acerco a la polilínea por aquí y ya está otro y doble clic aquí al final o botón o pincho o doble clic para finalizar o pincho y ya botón secundario finalizar finalizar importante cerrar no porque nos hace un triángulo finalizar ¿vale? cuando le doy a finalizar esta capa está preparada este modelo de datos está preparado para que nos saque una ventanita con todos los campos a rellenar y además nos pone el identificador en que dice que es obligatorio por eso nos saca una espada roja pues le vamos a poner uno tipo vamos a entrar a ver tipo entráis en el primer botón que aparece a la derecha el ítem y seleccionáis en Fclass cualquiera de ellos por ejemplo residencial le dais a buscar aquí a la derecha y ya tenemos residencial ¿vale? y aceptamos luego podríamos escribir el nombre one way ¿vale? y aceptamos vamos a dejarlo de momento así y vamos a aceptar ¿vale? y ahí tenemos el primero dibujado una herramienta que se ha incluido ¿vale? voy a ver si dudas luego de todas formas podéis preguntar por las listas otra herramienta una herramienta que se ha hecho muy interesante dentro del menú capa opciones de las herramientas de edición opciones de las herramientas de edición con esta de aquí yo le puedo decir todo lo que voy a dibujar a partir de ahora que tenga ciertas características pues el id no porque voy a ponerlo yo que sean distintos el tipo pues voy a entrar aquí y voy a decirle que fclass sea igual o voy a pinchar aquí abajo residencial como hay pocos residencial aceptar el nombre pues calle y dejo un espacio para que yo solo ya tenga que editar el nombre de la calle que es one way pues le voy a decir todas que son both directions que son en dos direcciones máxima velocidad como son residenciales pues 20 no es puente y no es túnel vale y le doy a aplicar vale le he dado aquí unos valores y le doy a aplicar pues bien todo lo que dibujo ahora con la herramienta de polilínea desde aquí esta calle doble clic solo me pide ya el id pues el 1 esta calle doble clic me pide el id 2 pero el resto de valores residencial calle pues así calle 1 calle 2 podría haberlo relleno a mano pero ya me dice doble dirección doble sentido máxima velocidad todo me lo ha rellenado y yo solo tengo que rellenar lo distinto vale pues esta herramienta se ha desarrollado ahora precisamente para relacionada con el control de versiones vale cerramos ya tenemos ahí tres calles editadas vale pues botón derecho terminar edición y guardar antes que nada voy a continuar para enseñaros otra cosa menú capa menú capa mostrar registros editados me muestra todos los registros como veis ahí editados si veo que hay alguno en rojo es señal de que me falta algún campo obligatorio por rellenar vale eso es muy interesante porque si no tengo yo los campos obligatorios no puedo terminar edición vale por lo tanto como estaba todo en blanco botón derecho terminar edición y guardar me dice que ha habido un problema no sé si es por alguna geometría a ver capa mostrar registros editados no sé si era de aquí no sé aquí de todas formas si vemos alguno en rojo podemos pinchar aquí en el botoncito de abajo y podemos ver los valores vale pues aquí voy a rellenar aquí de todas formas estos no son obligatorios vale no sé si no sé por qué me ha dado error guardo vale cierro botón derecho terminar edición guardar no sé en un segundo si será tema de vale tengo las claves primarias tengo claves primarias repetidas vale entonces eh al rellenarle voy a ir a la eh voy a mostraros también si tengo la capa en edición yo puedo eh con el botón del editor de atributos que es este de aquí vale este lo va también es muy útil porque voy a ver como un formulario el mismo formulario que hemos visto ahí editor de atributos vale pincho sobre este es como una dos hojas en blanco pincho ese pincho sobre la geometría esta de aquí vale el id pues le pongo eh voy a ponerle este tres unos para asegurarme cierro al de al lado le voy a decir este vale por eso tenía dos unos veis tenía ahí le voy a poner tres doses las que he dibujado eh tenían la misma el mismo id y este tenía tres unos por eso no me dejaba vale podemos editar uno a uno y estas dos ya como no es son nuevas eh pues ya eh esas ya tenían su id vale ahora sí si termino edición ya no tengo tres claves primarias con el mismo número vale ahora sí me ha dejado terminar vale pues hemos editado de momento la capa de carreteras vale nos vamos a alejar un poco y vamos a ir a la parte del otro lado del del otro lado del parque aquí tenemos el Fulham Palace vamos a ocultar la capa de carreteras y vamos a poner la capa de Land Use Usos del suelo vale tenemos ahí Land Use y vamos a comenzar edición sobre ella comenzar edición sobre Land Use vamos a dibujar un polígono por ejemplo la zona del Fulham Palace que sea un un uso del suelo vale dibujo doble clic para terminar y ahí le voy a decir identificador el 4 tipo pues le voy a decir eh recreación y el nombre Fulham Palace vale acepto y ya me ha creado el nuevo registro vale hemos editado la de carreteras y la de Land Use vale terminamos edición sobre la Land Use y guardamos botón derecho terminar edición y guardamos vale voy un poco más rápido para así terminar también todo lo que lo que quería mostrar vale entonces ahora ya tenemos las capas editadas lo que queremos es subir al servidor al repositorio que normalmente estará en un servidor para si trabajamos varios compañeros estará en un servidor vale herramientas VCSGIS y mostrar cambios que es el último del menú o también el menú de VCSGIS que son estos cuatro botones vosotros según la resolución igual lo tenéis más a la derecha más a la izquierda están hacia el final hay uno que es mostrar cambios pincháis sobre que es el último de ellos mostrar cambios seleccionamos la copia de trabajo la nuestra el CT1 y aquí tenemos dos capas en azul que si nos ponemos encima nos dice modificada en local la de Land Use con una geometría que hemos creado la del Full and Palace vale y sobre la de carreteras la de Rhodes ponemos encima modificada en local también si la marcamos tenemos ahí que tenemos dos modificaciones y tres nuevas vale si recordáis las dos que hemos modificado que hacía forma de T y hemos creado tres nuevas vale esos son los cambios que hemos hecho nosotros vale pues podemos alguno de ellos marcarlo y revertirlo vale podríamos revertir es que deshacemos ese cambio que hemos hecho aparte si seleccionamos alguno de ellos tenemos aquí varios botones de resaltar vale pues ya ahí lo tenemos resaltar tenemos hacer centrar nos lo centra tal cual con el zoom hace un zoom a él se acerca a esa geometría y borra el resaltado vale para cada geometría tenemos podemos acercarnos a ella y también incluso el último botón es abrir el formulario para ver los valores que tiene vale pues como yo sé los cambios que he hecho porque los acabo de hacer ahora y se estaban claros voy a darle a subir cambios el botón de la flecha para arriba el commit vale le damos a commit subir y ahora sube todos los cambios que hemos hecho al repositorio vale si cerramos aquí ya el repositorio si ahora otro usuario se conecta a ese repositorio le aparecerán le aparecerán los los cambios vale pues vamos a ver ahora tema de conflictos vale vamos a ver parte de conflictos vamos a ir por ejemplo veis aquí a la parte derecha del parque este veis esta zona de aquí que hay un hueco esta de aquí esta de aquí que hay dos polígonos vale pues podéis hacer esto podéis hacer otra zona pero si queréis podemos ir a esta zona donde está el premiering a la derecha vale tenemos esta zona de aquí y vamos a crear un segundo usuario vale voy a minimizar la vista tengo aquí una vista con el usuario 1 voy a crear vamos a replicar como si tuviésemos dos usuarios distintos conectados al mismo repositorio vale aquí vamos a estar con el mismo GVSigl los dos usuarios que serán dos vistas dos copias de trabajo distintas vale pero esto sería como dos usuarios con su ordenador cada uno conectándose conectándose al mismo repositorio vale pues os vais al gestor de proyecto mostrar gestor de proyecto y en vista le dais a nuevo nueva vista que es la de sin título 2 que se ha creado vais a propiedades de la vista esa sin título 2 y le llamáis usuario 2 usuario 2 el sistema de referencia 4326 aceptamos vale igual que solo vemos cambiar el título y ahora ya tenemos la vista 1 usuario 1 y la vista usuario 2 vale os la dejáis aquí que veamos las dos vistas a la vez vale y en la 2 lo que vamos a hacer es el usuario 2 va a hacer lo mismo que había hecho el 1 inicializar copia de trabajo su copia de trabajo local y desconectarse al modelo de datos y añadir las capas vale por lo tanto menú herramientas vale esto realmente es como si estuviese otro usuario en su ordenador y va a hacer y tiene una vista solo vale aquí vamos a hacer dos vistas como si fuesen dos usuarios para que veáis el tema de conflictos vale menú herramientas vcsgis inicializar copia de trabajo herramientas vcsgis inicializar copia de trabajo el servidor repositorio 1 ese ya lo tenemos vale ya no tenemos que crearlo el repositorio es el mismo repositorio 1 pero la base de datos personal la copia de trabajo ya no va a ser ct1 va a ser ct2 porque es otro usuario vale pues pinchamos en la carpeta de la derecha de fichero sobre la copia de trabajo donde pone base de datos personal vais a la carpeta del taller cartografía copias de trabajo y le ponéis si queréis hacéis un clic ahí sobre el que ponía repositorio ct1 y vamos a decirle repositorio ct2 repositorio 1 guión ct2 que es el mismo repositorio pero dos usuarios copia según de trabajo 2 que es otro usuario y abrir vale repositorio 1 ct2 y ahora inicializamos copia de trabajo igual que antes inicializar copia de trabajo y conectar al modelo de datos tenemos que hacer herramientas vcsgis conectar a modelo de datos herramientas vcsgis conectar a modelo de datos copia de trabajo ahora el A2 vale la copia de trabajo el A2 el modelo de datos el que hay el London Base Cartography y conectar a modelo de datos igual que antes vale está haciendo lo mismo que había hecho el otro usuario en su vista que sería su su GVSIG sería su proyecto vale y ahora cuando acabe la primera vez cuesta lo que he dicho su usuario costará pero ahora si conectásemos al modelo de datos otra vez serán milisegundos porque no hay cambios en el modelo de datos no hay cambios subidos al servidor vale voy a pasar mientras aquí vale y paso a GVSIG vale ya ha terminado y cierro vale y solo me queda añadir las capas aquí vale menú perdón añadir capa como siempre añadir capa estando en la vista 2 importante estando en la vista 2 usuario 2 a añadir capa pestaña VCSGIS no perdón primero archivo y añadimos el el OpenStreetMap archivo añadir OSM London 1 y normal vale OpenStreetMap London 1 el TIF aceptar vale ya lo tenemos y ahora si vamos a añadir la cartografía de la copia de trabajo 2 que hemos inicializado pues otra vez añadir capa pestaña VCSGIS y ahora la copia de trabajo será la 2 es el usuario 2 pues será su copia de trabajo vale lo lógico que el usuario tendrá solo una en su equipo o una o puede tener varias una para la cartografía base otra para la señalización urbana vale puede tener varias marcamos todas igual que antes y aceptar marcamos el check de London Base cartografía y todas y aceptar vale el usuario CT2 cancelamos aquí porque no queremos visualización porque es una zona pequeña vale y ya tenemos la misma zona y nos vamos a hacer zoom a esta zona de aquí vale esta zona de aquí igual que antes a la derecha del parque de antes esta zona vale aquí y abrimos este usuario ya se ha actualizado ya veis que tiene los las mismas carreteras todo lo tendrá lo mismo porque se acaba de actualizar del repositorio con los cambios que ya había subido el usuario 1 vale entonces vamos a dejar visibles aquí solo quitamos la de London Base Cartography y solo dejamos visible Land Use vale la de Land Use vale estamos en esta zona de aquí vale ponemos empezamos empieza edición el usuario 1 botón derecho comenzar edición empieza edición el usuario 1 va a dibujar el usuario 2 puede empezar a la vez también o no vale sobre Land Use puede empezar a la vez comenzar edición también sobre Land Use del usuario 2 vale el usuario 1 edita por ejemplo el edificio este que hay aquí separado editar polígono perdón vista vista 1 usuario 1 insertar polígono y dibujamos 1 2 3 y doble clic y 4 vale le ponemos un ID cualquiera un tipo pues comercial por ejemplo y no le ponemos nombre aceptar vale Adibu ha insertado ese polígono vale el usuario 2 puede editar vale vamos a la vista 2 vista usuario 2 vamos y insertar polígono insertamos otro diferente vale pues por ejemplo aquí arriba el otro ha insertado este pues aquí insertamos 1 2 3 y 4 vale un polígono por ahí y le ponemos una ID vale pues este ha hecho este polígono el otro ha hecho el otro polígono este termina edición el usuario 1 termina edición botón derecho terminar edición y guardar vale guarda le ha dejado guardar ha rellenado todos los campos obligatorios tiene IPK las claves distintas y el 1 va a subir los datos vale los sube al servidor el 1 vale pues o BIS o perdón herramientas VCSGIS mostrar cambios o el cuarto botón que habíamos dicho de mostrar cambios aquí vale dentro del menú de la barra de herramientas de mostrar cambios mostrar cambios vale también herramientas VCSGIS mostrar cambios copia de trabajo el usuario 1 el CT1 que es el que está subiendo sus datos vale CT1 y le dice que solo veis el Land Use es el que tiene modificada el local lo ha modificado ya el local lo marca tiene una nueva que es el polígono que ha dibujado pues lo subimos vale lo commit y lo sube con la flecha azul para arriba y lo sube y cerramos vale este ya ha subido su cambio ahora llega el segundo y quiere subir el suyo pero ya va a haber un problema ahí vale pues el segundo usuario botón derecho perdón sobre el Land Use botón secundario terminar edición vale está trabajando en local le deja terminar guardar y ha terminado edición en local pero ahora va a tirar a subir y va a haber ahí un conflicto porque no está actualizado vale ha trabajado a la vez no está actualizado vale pues herramientas VCSGIS mostrar cambios o como siempre el botón el último de la barra de VCSGIS mostrar cambios ahora somos el usuario 2 y ahora ya no aparece en azul ahora aparece en rojo ¿qué pasa? modificada tanto en el repositorio como en local hemos hecho cambio nosotros y ha hecho cambios alguien en el repositorio vale pues hay algo ahí que no cuadra vamos a ver lo del repositorio primero como hay cambios en el repositorio vamos a verlo primero nos vamos a pestaña repositorio pestaña repositorio marcamos la capa del unused la marcamos y pinchamos en el botón que hay aquí de descargar cambios remotos de la tabla seleccionada ese lo vais a manejar bastante con cada cuando queréis revisar si hay actualizaciones vale aquí el que hay aquí arriba del embudo descargar cambios remotos en la tabla seleccionada pincháis sobre el botoncito ese arriba del embudo y nos dice que hay un cambio vale nos dice que hay un cambio que hay una geometría nueva podemos además buscar cuál es la marcamos y podemos decirle resáltala y aquí vemos el polígono que no es el nuestro por lo tanto puedo descargármelo vale como no es el mío no me afecta mi zona yo sí que quiero actualizarme para luego subir lo mío pues le doy al botón de actualizar tabla con el botón de descargar y ahora sí si me voy a copia de trabajo y marco el mío que antes no estaba marcado antes estaba en gris no me dejaba subir cambios si no decía lo que quería si no me actualizaba ahora sí que tengo para commitar el mío vale en la pestaña copia de trabajo mi cambio ya sólo dice modificar al local ya no estoy desactualizado por lo tanto yo ya puedo subir commit commit y subo el cambio vale por lo tanto si cierro yo ya estoy actualizado el 2 acabo de subir mi cambio por lo tanto ya estoy actualizado pero el 1 va a tener un problema el 1 lo que podía es revisar los cambios ahora lleva un rato sin trabajar pues voy a empezar a trabajar de nuevo antes de empezar a trabajar lo que hago es comprobar cambios del repositorio para no tener conflictos vale pues el 1 se actualiza mostrar cambios igual que antes mostrar cambios el usuario CT1 me dice aquí modificada en el repositorio por lo tanto tengo que irme a pestaña repositorio la marco y me descargo igual que antes descargar cambios remotos de la tabla vale pues de land use y veo que hay un cambio me lo actualizo vale podría comprobar si coincide con su zona o no pero primero se actualiza vale y con esto ya está actualizado con los dos veis ahí y con los dos que veis ahí vale y vamos a hacer un vamos a ir estamos aquí en esta zona vamos a ir un poco a la a la izquierda donde está el parque este vale por ejemplo debajo del premiering debajo esta zona de aquí y vamos a hacer un último cambio pero ahora con más conflicto que es que el usuario 1 edita una geometría y el usuario 2 edita también la misma geometría vale pues el usuario 1 ponemos en edición los dos el land use del 1 el land use del 2 cada uno empieza a editar vale están editando los dos a la vez y me voy a ir aquí debajo de lo de premiering vale voy un poco ahora más rápido pero como luego se va a quedar grabado vale sobre todo porque quiero que veáis también este este caso vale pues el 1 lo que va a hacer es este polígono de aquí le voy a dar a editar vértice y voy a prolongar el polígono hasta ahí vale ese polígono de aquí lo he prolongado en el usuario 1 ha hecho ese cambio y además esta geometría la la va a borrar vale esa geometría la va a borrar vale pues termino edición o en paralelo este puede decir pues vale esta geometría que coincide veis el otro la ha borrado este de aquí voy a editar vértices el usuario 2 estoy en la vista 2 editar vértices y voy a ampliarlo hasta ahí arriba y hasta ahí arriba a ver a ver que me acerque más ahí vale ahora hasta ahí arriba vale ese la ha borrado pero este ahora dice no que es la edita es por aquí vale pues el primero sube su cambio terminar edición guardar vale ahora voy un poquito más rápido y el primero va a subir su cambio el segundo ahora luego puede seguir editando mostrar cambios mostrar cambios aquí el 1 le dice que está modificada al local por lo tanto en la copia de trabajo tiene los dos cambios y los sube vale ya está subido y ahora el usuario 2 aparte de esa lo que va a hacer es editar una segunda pues esta de aquí el usuario 2 esta de aquí la vamos a partir por la mitad vale con partir geometría por una polilínea de ahí ahí vale ya tengo esas dos seleccionadas y voy a terminar termino edición el usuario 2 guarda cambios vale le ha dejado cambiar le ha dejado guardar y ahora hay ya conflicto este ha borrado cuando este lo ha modificado luego hay ahí partida y luego este lo ha modificado vale vamos a tener ahí un poco de todo mostrar cambios soy el usuario 2 y aquí tengo marco la aquí si marco me dice está modificada tanto en el repositorio como en local en local me dice que hay dos nuevos un modificado y un borrado vale que ha borrado el grande de aquí ha creado un nuevo aquí vale por el doble este este era uno grande y lo ha borrado y luego este lo ha modificado vale entonces tengo esos cambios de hecho si los resalto ese es uno nuevo porque al final el grande modificado es el de allá y borrado es el grande que he dividido en dos vale tengo esos cambios pero no me deja subir ¿por qué? porque hay cambios en el repositorio me vengo al repositorio marco aquí me actualizo la base de datos me descargo los cambios y me dice aquí además me lo marca como me marca lo posible o sea lo más común que sería lo que es distinto del otro me lo descargo y lo que es diferente de lo que es común prevalece mi cambio vale en este caso esta modificación está marcada porque prevalecería la mía que es la segunda que sea el segundo cambio que se ha hecho pero esta de aquí que es el que ha borrado la geometría no sería el cambio ese vale aquí os comento un poco el funcionamiento también de esto cuando están marcados aquí es señal de que prevalece lo del servidor vale si está marcado es que va a hacer lo que hay en el servidor además si está marcado lo que va a hacer es lo que pone la operación aquí vale la operación en el servidor es que se había modificado pues va a modificarse y lo segundo o sea si no se marca es que prevalece mi cambio vale por lo tanto no se va a borrar el otro había borrado esta por lo tanto si no está marcada no se va a borrar y se va a ampliar hasta allá arriba vale si si no se marca es que no se va a hacer esta operación y además si no se marca es que en vez del cambio del repositorio va a hacerse mi cambio vale por lo tanto con esto de aquí se activa este botón de aquí mezcla los cambios un cambio mío y un cambio del servidor vale si marco este ya son los dos cambios del servidor del repositorio por lo tanto solo tengo el actualizarme y mi desplazamiento de ahí no va a ser va a desaparecer la geometría esa vale por lo tanto si marco los dos es que se va a borrar la geometría esa y no va a hacerse más grande como he hecho yo vale por eso solo me descargaría como dice ahí del repositorio voy a hacerle un mix modifico lo que ha hecho el otro pero este va a servir en vez de borrarse se va a ampliar vale pues lo descargo así y además me ha dicho con eso hay cambios locales que tienes que confirmar cambios en la copia de trabajo tuya acepto y se ha venido automáticamente a la copia de trabajo con el land use que es los cambios que se han hecho pues ese se ha ampliado ese aparte que no era conflicto pone nuevo porque se ha borrado del servidor por el otro y nosotros lo vamos a crear nuevo ahora otra vez vale no luego este es nuevo que es la segunda parte y este es borrado que es la grande que hemos hecho una segregación vale pues ahora ya le subo todos y se quedará esa más grande esa más grande y esta partida vale y el usuario 1 ya simplemente tendría que actualizarse vale comento aquí lo que pasa es que hay para para rato o sea hay para hacer ejemplos más o menos aquí hemos cubierto un poco todo otra otra cosa que nos quedaría pero que ya llevaría más más tiempo sería mostrar las revisiones nosotros podemos volver a una revisión anterior y recuperar ciertas geometrías vale por ejemplo este cambio de aquí que está en el servidor yo podría recuperar como estaba antes pues podría podría volverme aquí puedo ver las revisiones que hay del usuario 1 la land use vale tenemos aquí todos los commits que se han hecho en el repositorio a las 11 y 6 del día 27 y luego hoy a las 19 y 11 19 y 22 25 todos esos commits yo podría crearme una vista nueva revisión descargarme una revisión concreta y ver los cambios desde esa revisión hasta ahora vale si le digo desde esta revisión que es la inicial hasta ahora pues todos esos cambios que hemos hecho hoy nos aparecerían vale con eso lo que se haría mediante un obtener copia local con eso yo le digo quiero obtener la copia local de la land use esta de aquí la revisión primera de aquí para que me muestre luego todos los cambios que ha habido y añádemelo a una nueva vista vale crearía una nueva vista vale con esto me permite recuperar geometrías por ejemplo esta de aquí volver a su estado original pues podría hacerlo de esa forma vale y hay otra herramienta muy interesante que es exportar con esto le puedo yo me creo una nueva vista que sea exportación por ejemplo y le digo eh aquí vemos las dos copias de trabajo porque estamos en un gv siglo II pero normalmente tendríamos una única copia vale le digo para land use quiero ver como estaba la cartografía este día y automáticamente y me la añades a la vista esa que acabo de crear nueva vale pues automáticamente me crea una vista con la cartografía tal como estaba en ese momento vale con el exportar me lo hace de esa forma vale no sé si voy a volver aquí vale pregunta voy a quitar ya el compartir si algún usuario hubiera borrado información por error y lo subiera al repositorio habría forma de recuperar la información perdida si si se hace como o sea lo de control de versiones lo que te permite es recuperar esa esa información vale otra cosa es que que ahí no sé seguro en el caso me voy a compartir para mostrar en el caso de la geometría esta no sé seguro si se podría volver yo creo yo creo que sí se podría volver porque este la ha llegado a subir al repositorio por lo tanto como este ha hecho un commit borrándola esa de ahí se podría recuperar en el estado anterior cuando era medio polígono vale o sea que sí que se puede recuperar todo lo que se hace con commit al final se guarda ese histórico y nosotros podemos volver a todos a una geometría concreta como estaba cierto día vale eso sí que podemos podemos recuperarlo vale no sé si hay alguna alguna pregunta más que queréis hacer de todas formas este este taller es eso o sea hemos visto mucha información en poco en poco rato es una herramienta muy nueva es sencillo cuando se se llega a entender al principio cuesta un poco sobre todo el ver qué versión me descargo sobre todo cuando hay conflictos eso que he dicho que he marcado si marcamos es que nos descargamos lo del servidor si no marcamos es que nos descargamos prevalece nuestro cambio si está marcado es que hace la operación que dice ahí si no está marcado vale es un poco complejo al principio pero luego es fácil de entender sobre todo además que como os resalta la geometría que estáis editando y os dice pues es esta geometría la que yo quería otra cosa que si se me ha olvidado comentar cuando hacemos un commit esto se me ha olvidado comentar voy a modificar aquí voy a crear un polígono rápido este hay un polígono vale y termino edición y voy a hacer un commit soy el usuario 1 voy a hacer un commit del usuario 1 y aquí ahora aquí de todas formas tengo un problema no puedo hacer un commit porque esté actualizado cosas vale entonces me dice está tanto en local como en repositorio me voy a descargar los cambios del usuario 2 me los descargo primero y ahora sí me voy aquí y ya me deja vale cuando voy a hacer un commit algo que no he comentado esto de aquí abajo es la fecha de entrada en vigor podemos rellenarlo con la fecha de entrada en vigor de ese cambio por poner un ejemplo las pinturas la señalización horizontal que hemos visto antes si nosotros pintamos se ha pintado un paso de cebra el viernes pasado pero nosotros lo estamos ahora subiendo al portal no el viernes pasado luego fue fin de semana no lo hicimos y lo hacemos el lunes aquí nosotros pondríamos la fecha del viernes vale una cosa es la fecha de entrada en vigor que sería el viernes y otra cosa la fecha que él coge automáticamente que es el lunes ese cuando se ha subido el cambio vale tendríamos las dos fechas y la entrada en vigor sería esta y el comentario pues aquí pondríamos por ejemplo paso de cebra o señalización horizontal de la parte este del cruce de la calle tal y tal pues con ese comentario vemos en cada commit vemos que hemos subido vale y simplemente tenemos luego que cuando hacemos un ver las revisiones tenemos el campo comentarios donde tenemos que es lo que hemos hecho en ese commit y así sabemos enseguida si estábamos en el cruce correcto o no estábamos en el cruce correcto vale no sé si ha creado ha quedado alguna duda más de todas formas iremos haciendo de esto iremos haciendo seguramente algún curso más completo con un poco lo que hemos visto hoy pero ampliado con los casos estos de revisión de exportación vale grabaremos ya cursos próximamente porque está muy reciente la verdad es que aún es versión en desarrollo pero en cuanto saquemos la versión final seguramente haríamos algún algún curso algún vídeo más con toda esta información vale no sé si hay alguna duda más y si no si no de todas formas como os he comentado está la lista de usuarios y podéis preguntar cualquier duda de momento el último build es el que os he pasado el que está en el post del blog de GVSIG pero iremos en la próxima semana tiene que salir otro build se van aún corrigiendo cosillas sobre este sobre esta versión y poco a poco va al final sacaremos la versión final cuando esté todo esto corregido vale pues veo que no hay vale comentan si es como incluir la parte de diseño de autocad al SIF y además me gustó mucho la parte que se puede colaborar con usuarios si la verdad esto la ventaja es eso que puede entre usuarios se puede colaborar hay desarrollos externos y la aplicación lo que va creciendo sobre todo pues gracias a a distintas entidades que van desarrollando contratando desarrollos de ciertas herramientas pues esas están disponibles para el resto de usuarios como es este el caso que ha sido para un ayuntamiento y está ahora para todos los usuarios vale y como he comentado yo he trabajado sobre H2 sobre una base de datos local pero nosotros podemos lo ideal es trabajar sobre Postgis o sobre Oracle donde todos los usuarios accedan a esa base de datos y así ataquen al mismo servidor vale otra cosa es que nosotros en local queramos hacer como he hecho yo y guardarme versiones de esos ficheros en vez de tener que guardar como guión 1 guión 2 los shape pues yo trabajo con H2 y voy editando y voy y voy trabajando sobre eso tengo los cambios puedo volver a una geometría en un momento anterior y puedo exportar luego lo de una versión concreta y luego si quiero exportarme a shape para hacer otro tipo de edición pero bueno un poco sería el trabajar con H2 bueno sobre todo con Postgis y Oracle es que tenemos varias tablas y el modelo de datos que habéis visto pues tenemos desplegables tenemos un listado en una tabla con todos los tipos de señal o los tipos de farola o todo eso podríamos tenerlo vale no sé si hay alguna duda más y si no damos por finalizado el taller aquí mañana hay otro taller sobre tema de incendios sobre lo relacionado con la presentación que habéis visto antes y nada mañana continuamos entonces con un nuevo día gracias a todos y nos vemos mañana seguimos mañana hasta luego